Hola que tal amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo se canta el tema de alma mater y les envío un saludito a todos mis seguidores y gracias a todos por siempre estar al pendiente de mis vídeos y bueno empezamos Recuerden que cuando vayan a empezar a cantar y ahorita en el segundo repaso recuerden respirar profundamente y inhalar y exhalar profundamente para evitar quedarse sin aire churi zeri mi diene y bueno amigos antes de irme los invito a seguirme ¡Suscríbete al canal!